Bueno, ellos dos, bueno, nosotros llegamos cargando el equipo muy fuerte en la parte física. En los últimos seis días hemos hecho tres partidos, tres partidos muy fuertes con dos viajes, incluso acá a la ciudad de Medellín, el primero cuando jugamos contra Nacional y este otro con el partido con Envigado. A ver, en esta ocasión le pedimos a los muchachos de pronto algo que nos había faltado en los partidos anteriores y era de pronto hacer un poquito más de posesión del balón para tratar de tener un poco más de claridad. En primer tiempo no fuimos tan claros, fuimos muy erráticos, perdimos la pelota en ocasiones donde realmente se entregaba el balón, no era una virtud de equidad, más sin embargo tuvimos unos acercamientos en el arco contrario. En el segundo pienso que hubo un poco mejoría en este aspecto. Yo creo que después de un partido, ahorita las pulsaciones están a 200 por hora, ellos están muy dolidos. Seguramente hablamos ahora, estuvimos en un diálogo fuerte, pero también siempre proactivo a lo que hay que hacer. Gabriel decía, no nos sale nada, entonces se empiezan a incorporar esas cosas, yo creo que nos tiene que salir. Como digo yo, todo pasa, las rachas así como son buenas también pueden terminar en momentos difíciles o las rachas difíciles terminan en un momento importante, bueno. Bueno, lo que he dicho en las otras ruedas de prensa, el grupo se tomó mucha confianza desde el partido de Cali y los resultados posteriores han hecho que se convenzan cada día más de lo que ellos tienen, de lo que se puede hacer desde el modelo, pero sabíamos que hoy iba a ser un partido muy enredado y muy complicado. Hoy lo sufrí, hoy sufrí el partido mucho más que las veces anteriores. También puede haber aquí ya un poco de cansancio, esas semanas cortas siempre afectan, pero aún así Bucaramanga tuvo quizás un día más de descanso, pero eso suma, eso suma y al final estábamos ya un poco cansados. Bueno, ¿qué se puede decir? Que el partido se acabó con la expulsión y el penalti, ahí se acabó, ahí para nosotros fue más difícil. Primero porque quedamos con un hombre menos, segundo era difícil en esta plaza, digamos que mantener esa ventaja, lo intentamos, pero se veía que ante la posesión y la dinámica, un equipo completo como alianza, pues iba a ser difícil para el segundo tiempo. Creo que a pesar de que tuvimos el 3-1 en los pies de Harrison, iniciando el segundo tiempo, habíamos podido llegar al tercero en esa jugada. Pero yo creo que aquí, pienso que la expulsión o la falta del penalti existió, para mí no hay duda. Bueno, lo de Arango es sencillamente porque él no tiene contrato exclusivo de que sea titular. Si uno tiene 25 jugadores, 24 puede disponer de ellos. A todos los jugadores se les hace una evaluación del partido inmediatamente anterior. Y cuando no es muy buena, entonces de pronto uno se inclina por darle descanso a X jugador y darle la posibilidad a otro. Eso fue lo que pasó con Arango hoy. Un partido muy duro, muy difícil, porque iniciando tuvimos una especie de dificultad. Nuestro delantero, Brian Fernández, tuvo un problema en su pulgar del pie derecho, el cual le dificultaba patear y tuvo que tener que ser excluido y quedarse en el banco. Entrar Camilo Caicedo, una variante que no la teníamos estipulada de entrada. Pero creo que el equipo buscó, intentó, trató de conseguir el triunfo y lo hizo bien ante un rival que se plantó bien, que trató de conseguir el empate. En el segundo tiempo ellos manejaron por mucho tiempo la pelota, pero ya con los cambios nosotros volvimos y recomposimos nuestra figura. Le quitamos la pelota a ellos y tuvimos inclusive para hacerle el segundo, que creo que es el justo mérito y el premio a un equipo que trabajó por el resultado. Yo creo que fue un partido que por su trámite, pasiones de gol, yo pienso que un empate hubiera sido más equitativo, pero bueno, muchas veces pasa así en el fútbol y reaccionamos mejor en el segundo tiempo, pero es algo que ya estoy reconociendo, que ya estoy diagnosticando porque estoy en esa fase, llevo dos días, y estoy en esa fase de en dónde enfocar mi trabajo para mejorar el funcionamiento del equipo y esa es la parte ofensiva, ¿cierto? Dominamos todo el segundo tiempo, pero no creamos ni una acción de gol. Entonces ahí está una gran verdad de lo que nos pasa. Después que uno recibe una derrota, lógicamente que el próximo partido no hay que perderlo. Eso es una teoría que realmente a través de los años llevo a cabo. Sabíamos que este es un escenario difícil ante un muy buen equipo, que está muy bien, que también venía de una derrota, pero creo que en definitiva el resultado fue justo. Es cierto que los primeros 15 minutos nos costó ubicarnos mejor en el terreno para neutralizar pelotazos largos a la espalda de los zagueros nuestros. Cuatro opciones, enfrentando rivales grandes como Santa Fe, pues no se puede perdonar. Y creo que fue un partido complicado desde el comienzo. Sabíamos que Santa Fe bajaba su juego en el orden táctico y en la pelota quieta y contragolpear. Y eso fue lo que vimos. De pronto nosotros tuvimos el balón, generamos alguna opción en los primeros minutos, no las aprovechamos. Y ya después del segundo tiempo Santa Fe recompone, nos tapa la salida. No supimos de pronto cómo salir jugando porque ese es el estilo de nosotros. La verdad veníamos con la intención de ganar tres puntos. El partido fue un partido iniciando de mucha tranquilidad nuestra, sin pasar apuros en defensa. Nos marcaron un gol producto de una desatención. De ahí en adelante me parece que Junior hizo el partido que tenía que hacer. Puso el balón a ras de piso, buscó amplitud, buscó profundidad, buscó espacios por dentro, espacios por fuera. Parece que Cali inició bien jugando el partido, nos metió prácticamente en un arco. Nosotros tratamos de contragolpear lo mejor que se podía. Y pues ahí tuvimos algunas facilidades producto de ese afán que tenía el Cali como equipo local, con dos laterales que se iban al ataque. Y habían espacios que Castro, sobre todo Castro en ese primer tiempo le dio la posibilidad de no solamente de igualar, sino quizás de aumentar el margador, ¿cierto? Sí, creo que tenía nombres de características muy rápidos. Hoy utilizaron dos hombres en punta que normalmente no utilizan. Y estaban buscando siempre cogernos jugados en ataque y utilizar lo ancho del terreno de juego. Antes que buscar señalar individualidades, creo que es el funcionamiento colectivo. Y quien tiene que asumir las estrategias de cuando hay desaciertos, es Héctor Cárdenas, no es nadie más. Yo pienso que la idea que teníamos, la plasmamos en la cancha, ¿no? Era quitarle la apuesta nacional y tenerla nosotros, tener la posición nosotros. Sabíamos que Nacional ataca masivamente en la zona del rival. Que es muy fuerte por las bandas. Y eso pretendimos, quitarle el espacio a los hombres rápidos para que no pudieran desarrollar todo su talento. Porque pienso que un jugador rápido necesita espacio. Y con ese 4-3, que era un 4-4, va a ser un 4-5, le quitamos el espacio y tapamos los fuertes de ellos con las bandas. Lastimosamente viene el autogol, pero el equipo me parece que es un buen trabajo hoy. El pecado, entre comillas, ha seguido existiendo. De hecho, nosotros, los pocos tránsitos de partido en los que no hemos podido ejercer lo que queríamos, que para mí se ha visto muy afectado por el estado del campo, muy afectado por el estado del campo, han tenido que ver con la falta de afecto, porque hasta el minuto uno hemos tenido una situación evidente de gol. Creo que hemos tenido 5 muy claras. Y lo que es este juego, ha entrado la que menos ocasión era de todas y pegándole a un rival. Será porque Río Negro también tiene buen manejo de la pelota. No es que no tiene buenos jugadores y creo que la pudieron tener. Y este es un equipo grande que, en teoría, la tenía que tener. Así que de ahí en más, hicimos el partido que teníamos que hacer y nos vamos con la bronca de que no nos pudimos quedar con los 3 puntos. Esa es la realidad. Sí, creo que habíamos hecho todo como para quedarnos con los 3, porque no recuerdo una clara de junior. No recuerdo. No recuerdo. Entonces, sin tener la pelota, sin tener la pelota, lo que la tendríamos que haber tenido, creo que fuimos más productivos porque llegamos 4 veces seguras y muy firmes al arco. Yo creo que habíamos analizado todo el esquema y el dispositivo táctico que utiliza Millonario, que lo ha hecho toda esta fecha. Nosotros teníamos los hombres indicados para controlar ese juego y hacerle un buen juego interior. Creo que lo hicimos. En el primer tiempo vinimos a hacer un partido con un orden táctico y, bueno, aparece el gol, que marca una gran diferencia. De resto, fue un partido controlable donde quizás tuvimos nosotros en los pies de Ray cómo emparejar la situación. Y en el segundo tiempo, las variantes nuestras ya se apoderan un poco más del juego y ya Millonario no encontró el juego ahí. Creo que referenciamos bien los hombres conociendo las características que tienen. Yo no voy a... Porque, en definitiva, lo que buscamos es mejorar y también sabiendo la necesidad de que tenemos. Pero, bueno, lo tenemos que hablar y todo. Yo no creo que sea tan así, pero es necesario... La autocrítica tenemos y nada más. Igual es un partido... A ver, no hay nada más feo que jugar sin gente, ¿no? Cuesta, cuesta entrar en ritmo y todo. Lo manejamos. Después nos costó. Y, bueno, esas cosas que tiene el fútbol, ¿no? Ya no pasó con Río Negro, que lo teníamos que haber definido. Y sufrimos más de lo debido, ¿no? Tuvimos el manejo, el control, algunas posibilidades de gol, más que el local. Y merecíamos haber tenido mejor suerte. Esto del fútbol es así. Cometimos dos errores. Uno empezando el partido, otro finalizando el primer tiempo. En un tiro de esquina, que nos cuestan dos goles. Y, lógicamente, la derrota. El equipo luchó, el equipo se entregó, el equipo fue hasta último momento con la vehemencia y con la intensidad que requería vender también cara a su derrota. Y pienso que fue así. Que da un sabor agradable, un sabor de satisfacción por tres puntos que no habíamos podido conseguir acá en Manizales. Ojalá sea el comienzo de esos partidos que queremos sumar de a tres.